Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy María, me conocéis como Pórpora Porpida y hoy vengo con un haul de ropa. Y bueno, es ropa que he comprado en Mango, en Zara y algo que hay por ahí de alguna web de estas online así pequeñitas. Os lo voy a enseñar todo también. Y sí, esto también os lo voy a enseñar durante el vídeo, pero luego todo lo que esté todavía online os lo dejo en la cajita de información. Y lo que ya no haya, pues nada. Pero bueno, eso. Bueno, pues empiezo y empiezo con... me he comprado dos sudaderas porque estoy sin sudaderas, voy al gimnasio en plan Pordiosera, eso no puede ser. Así que me he comprado dos sudaderas en Zara, esta. Y además esta la acabo de estrenar y tengo el ticket aquí. Esta me ha costado 9,95 y bueno, son muy suavitas, son finitas y la idea es eso, tanto para estar en casa como para ir al gimnasio decente. Y de estas tengo esta y otra. Y esta que es negra, súper básica y dice, debería estar durmiendo. Me encanta el mensaje. Así que aquí me he dejado el pantalón de chándal para que las veáis con chándal. Pero bueno, también te las puedes poner con vaquero y yo es que no suelo salir así en sudaderas, pero las uso para estar por casa o para el gimnasio. Así que, dos sudaderas. Continúo con la camiseta que os he enseñado al principio del vídeo, que es ideal, ideal. Miro para acá porque tengo aquí la pantalla y quiero ver si estoy centrada. Bueno, es una camiseta de campanilla, esta también es de Zara, de la parte de Trafalut. A mí me encanta campanilla, ya lo sabéis, por varias razones, pero sobre todo por el tema de la estrella, la estrella de allá, no sé cuánto. Me encanta. Y la camiseta me hace mucha gracia, son así un poquito oversize. Y la veis ancha, pero es una M, o sea que... No, es una S. Es una S. O sea, todavía más... Este es el de la sudadera que os he enseñado antes. Es una S, porque la vi muy ancha. Y digo, me va a quedar demasiado grande la M, sí, sí. Y es muy guay, me encanta. Esta costó 15,90€. Y también los vaqueros, que tengo la etiqueta por dentro, pero se vea. Los vaqueros también, porque tenía ganas de unos vaqueros grises así un poco rotos, que tengo todos con los vaqueros normales, y tengo unos grises normales, sin rotos. Pero me gustaba tener, uno tenía ganas de tener unos rotos. Y bueno, estos son también de Trafalut. Y... Son así también, son de estos pitillos. Y estos costaron 25,95€ y son 1,38€. Me tengo los vaqueros puestos y os voy enseñando las partes de arriba con los mismos vaqueros. Así que nada. Esta camiseta es que me encantó. Bueno, primero a mí me encantan las camisetas de raya. Y aunque todo el mundo dice, no, horizontales, no, es la muerte. Pero a mí me gustan. Además también este detalle abajo, que los veo súper originales, con un encaje así en plan rústico. Y es ancha, ¿eh? No es que me la haya comprado grande, es que es ancha. O sea, aquí tengo la etiqueta y es una M y costó 17,95€. Y es así, anchita, pero no sé, la veo tan primaveral. Esto después con una cazadora o incluso con la blaze, con la chupa esta de cuero o que sea. Queda muy guay. Luego esta camiseta, porque tenía ganas de algo amarillo y me gustó mucho la forma. Es una forma así anchita. Y esta la había también negra y gris, creo. Y me la pillé en amarilla, pero luego he pensado que igual me la pilló negra. Porque la veo muy, así, muy suelta, que no molesta, que es muy cómoda de llevar, no sé. Y el amarillo como que alegra, ¿no? No sé, me encanta. Es un tejido finito y la manguita es así un poquito murciélago. Y tiene el cuello pico y después por detrás es así. Aprovecho que... Ah, la camiseta no me ha dicho el precio. Es también una M y costó 12 euros con 95. Aprovecho que tengo la camiseta puesta para enseñaros el cinturón. Si me lo pongo encima de la camiseta. Es talla 90 y costó 17,95. Y es un cinturón en plan rústico. Ahora me acerco a que lo veáis. Que yo estaba buscando un cinturón de este estilo. Primero porque lo había visto puesto en jersey anchos. Puesto así debajo del pecho. Por eso he dicho que me lo dejé la camiseta. Y luego también para cuando ahora empiece la época de los vestiditos camiseros. También un cinturón así un poquito rústico. Que pegue con los vestiditos camiseros. Y la idea es ponerlo así. Un poco... No tanto para sujetar como para marcar la cintura. Esto no tiene agujeros. No tiene agujeros, ¿vale? Hay que romper el... O sea, hay que hacerle agujeros en el material este. Sí, ya sé que con la etiqueta no pega nada. De hecho se la voy a quitar. Bueno, y no con esto, ¿no? Pero es mi idea de algunos jerseys ponerle cinturón. Incluso algunas camisas ahí. Sobre todo a los vestiditos camiseros. Y yo lo enseño así más en detalle. Bueno, ahora le quitaré el quivote de aquí atrás. Pero así muy rústico. Se llevan un montón. Lo estoy viendo por todas las tiendas. Y bueno, para los vestiditos camiseros me encanta. Bueno, luego esta camisa es que yo no me puedo resistir a las estrellas. Ya lo sabéis. Así que la vi muy mona. Es un tejido súper fluido. Así muy fresco para ahora, para primavera y todo eso. La manga es muy estrecha. O sea, yo me tengo que desabrochar el botón para meterme la camisa. Y eso que yo tengo las muñecas muy finitas. Pero bueno, la manga es muy estrecha. Pero eso es lo que hace que luego se quede así un poquito agullonada. Tiene un lazo aquí que te lo puedes poner tú a la altura que tú quieras. O sea, si yo fuese plana y con una cintura así, me lo pondría arriba. Pero como no es el caso, me lo pongo aquí. Y es muy mona. Tiene cuellecito. Tiene escotazo. O sea, que eso... Yo tengo que tener cuidado que no se ve para abajo. Pero tiene así un señor escote. Y no sé, la vi monísima. Cortita. Pero no sé, la vi muy mona, muy mona. Y aparte a mí ya os digo que me gustan mucho las estrellas. Ya lo sabéis. No me puedo resistir si cuando veo cositos de estrellas. Y no sé dónde está la etiqueta porque esta ya la había estrenado. Así que esta la buscaré en la web y os la dejo linkeada porque no me acuerdo del precio. También cogí en Zara dos pañuelos de estos. Que yo los he cogido básicamente, aunque son... Bueno, son multiuso, ¿no? Se pone aquí en el cuello, en el pelo, donde quiera. Pero me los cogí porque vi un vídeo de Preti. De la Preti Amolet. Que es muy mala influencia. Se compra muchas cosas por su culpa. Que sacaba un vídeo así de peinados. Y se hacían moños y coletas. Y se ponía pañuelos así amarrados en los moños y las coletas. Me gustó a mí el rollo. Y me compré estos dos. Porque son así. Son muy finos. Con lo cual para ponerlo en la coleta y eso tampoco pesan. Y son como de textura... Como plisado, ¿no? Tiene la tela plisada. Cuesta cada uno 9,95. Y cogí el de Animal Print. Que se lleva un montón. Y el de Lunar en Negro. Que me parece súper ideal. Os lo enseño aquí más de cerca. Y eso. Mi idea es básicamente para... Para ponérmelo en las coletas. Y también en el pelo. Y bueno, si se te hacía en el cuello me lo pondré. Pero que mi idea principal es para el pelo. Lo siguiente es un traje de chaqueta todo erótico festivo. Pero yo no me lo voy a poner así. Pero me lo pongo así porque la modelo del catálogo lo lleva así. Y yo porque no. Pero luego no me lo voy a poner así. Me lo voy a poner con un ton lencero debajo. Pero bueno, así os lo enseño. El año más o menos me quedé con las ganas de un traje de chaqueta rosa. Y el que me probé, me probé uno. No me gustó como me quedaba y ya no me seguí mirando más. Pero este me lo probé y me encantó. Me gustó muchísimo la forma que tiene. Y bueno, es un traje de chaqueta así con un buen talladito aquí detrás. Queda muy bien. Un color rosa muy bonito. Y luego tiene la chaqueta con este único broche. Tiene solamente un broche aquí. No tiene solapas. Y lo veo ideal. Y este yo me lo pondré, como os digo, con un ton lencero. Aquí negro o blanco, ya veréis. Depende de la situación. Pero la modelo del catálogo lo lleva. El pantalón es alto. Es un pantalón así de cinturilla alta que también queda muy bien. Y queda muy bonito. Bueno, he pasado a Mango. Y os enseño esta blusa. Que es así como muy volátil. Y esta, la rabia que me dio que la metí en el carrito en blanco y en negro. Porque me gustaba un montón. Tiene aquí el detalle este del encaje que se ve por ahí la piel. Y es así muy suelta y muy ancha. Y esto, si comes mucho un día y no quieres que se te note que se te ha hecha la barriga, es muy cómodo. No sé, la vi muy mona. Es un poquito más larga por detrás que por delante. Me gusta mucho. Y la vi a blanca y negra. Entonces yo la puse en el carrito en blanca y en negra. Y cuando fui a pagar, la negra se había agotado. Entonces me quedé solo con la blanca. Pero la sigo viendo ideal. Esta no sé por qué no tiene el precio marcado. Así que de lo que no tenga el precio marcado, como os lo iré dejando la calita de información de lo que quede. Pero no era cara. Por eso había puesto las dos. Porque me parecía un buen precio. El tejido me encanta. Y quería comprarme las dos, pero no había manera. Pero creo que rondaba los 18 euros o una cosa así. Yo la veo buenísima. Bueno, esta ya me la habéis visto en algunos vídeos. De hecho, me habéis preguntado por ella. Como veis, es totalmente transparente. Se me ve el sujetador que lo tengo en negro. Y para mi gusto es muy corta. Es demasiado corta. Pero como la compré en la web, tampoco sabía cómo de corta era. Me la estoy poniendo bastante. En realidad, aunque sea corta, tengo la precaución de que los pantalones vayan con ella. Que no se vea la barriga. Bueno, me gusta. Se vea la barriga. Pero bueno, es así con encaje. La manga es bullonada. O te pones una camiseta de giranta debajo. O te pones un sujetador que no se vea. O bueno, si quieres con el sujetador que se te vea. Ahí cada uno con su estilo. Pero la ve muy mona. Con la manga es así como bullonada. Lleva como un punto. Y aquí tiene el poquito de ahí más gordito. Y nada, es una especie de blusón ajustado transparente. Que se lleva mucho. Y de encajito. Y esto con una chaqueta y eso queda muy elegante. Y ya me la habéis visto puesta también. Bueno, a esto no me pude resistir. Por lo que tiene aquí. El detallito este. Que son como estrellitas. Bueno, parecían más estrellitas en la web. Ahora son flores. Ahora se ven flores. Pero da igual. Me gustaba mucho el estilo. Tiene aquí un cordoncito para hacer la cintura un poquito más apretada. Es como de lino. Y no sé muy bien qué es. No sé si es una camisa. Si es un vestido corto. Por detrás es un poquito más larga que por adelante. Y no sé muy bien eso. No sé muy bien si se considera vestido... Vestido no creo porque es muy corta. Pero eso, para poner con legging. O en la web creo que estaba con unos legging. La muchacha. Pero es así muy... Tiene los bolsillos. O sea, es entre un vestido y un... Entre un vestido y una camisa larga. O sea, pero ves que se abre. O sea, que esto no es un vestido. Se lo puede abrochar hasta abajo. Pero esto se te ve todo. Así que yo creo que es así como para ponérsela con legging o con pantalones un poquito más ajustados o cositas así. Pero no sé, me parece muy graciosa. Y parezco un farmacéutico. Es que viene muy tiesa del viaje. Y yo quiero que esto esté un poquito más abierto, ¿no? Un poquito más de... Hola, ¿qué tal? Pero viene muy tiesa del viaje. Y como venía abrochada hasta arriba para que no se arrugue, pues ahora mismo parezco un doctor de algo. O sea, que yo espero que del uso se vaya viendo esto poco. Porque si no, que parece una cosa muy extraña. Y de mango también botines blancos porque no tengo ningunos botines blancos. Se los veo a la gente y me encanta. Los veo en Instagram y me gusta un montón el rollo de los botines blancos. Y tengo ganas de probar a ver qué tal. Pero para los vestidos y eso me parecen ideales y no los he estrenado todavía. Pero bueno, tienen así un taconcito bajito que creo que serán cómodos. De hecho, ahora me voy a colar a ver qué impresión me dan. Son con acabado así en puntera, muy paquero. Se llevan un montón este tipo de botines. Y me los voy a probar. Ahí están. Son cómodos, ¿eh? Son muy cómodos. Tienen el tacóncito a gusto. Y tienen... No molestan los dedos a pesar de ser en punta. Que eso me ha dado un poco de miedo. Que yo los pies los tengo muy delicados. Son bastante cómodos. Me gustan. El tacón... Perfecto. Para que no duele la espalda y para que tampoco moleste. Así que ya tengo botines blancos. Bueno, lo último ya que os enseño son vestiditos. Yo nunca he comprendido estos cinturones. Eso, lo último que os enseño ya son vestiditos. Esto ya un poquito de cara a primavera. Porque bueno, ahora te lo puedes poner con chaqueta. Pero realmente es fina la tela. Bien arrugado del transporte también. Ahora ya le meteré el planchazo. Pero es que no lo quería estrenar sin enseñaros. Porque ya he hecho las cosas lavadas y después se me olvidó. Y bueno, este es un vestido de Lunar en marrón. Clarito. Muy, muy clarito. De hecho, es casi beige. Me gustó un montón. Yo tengo del año pasado uno, pero un marrón más oscuro. Tengo un vestido así también de Lunar. Y me lo puse un montón. Me gusta este tipo de vestido a mí. Es muy fresco, con mucho vuelo. Es muy bonito. Y bueno, tiene como veis un cinturoncito. Para que entalle un poquito más la figura por detrás. Y nada, no tiene nada más. Es muy sencillo. Es el color este así que pega con todo. Y esto con una chaqueta negra, una rebeca o algo así que está muy bien. Tiene bolsillitos. Que no sé por qué me gusta tanto que los vestidos tengan bolsillos. Pero este cinturón sujeta poco. Entonces es probable que yo este vestido ya lo combiné con el cinturón de esparto que os he enseñado antes. Y así también va la cosa un poquito más entallada. Bueno, luego este me lo he comprado pensando en una comunión que tengo en mayo. Lo he visto muy de comunión, muy propio. No para hacerla yo, sino para ir a invitar. Con una chaqueta negra, por ejemplo, o algo así. Y me gustó muchísimo. A mí me gustan mucho los vestidos con la cinturilla debajo del pecho. No sé, siento que me favorecen más que con la cintura más abajo. Entonces este es así entalladito por aquí también. Y este no tiene bolsillo. Este es como más arregladito. Y luego tiene este bollecito aquí arriba. No sé, lo veo muy chulo así para lo que os digo. Para una comunión o si tienes que ir un poquito más a arreglar un sitio un día y tal. Aunque también te lo puedes poner para un día normal, si quieres. Pero no sé. Lo mismo, mono. Me gusta mucho la formita. Y eso. La idea de este es para una comunión que tengo en mayo. Me pondré este vestido. Y por último, este yo no hubiera pensado que me iba a meter en un vestido de tubo de estos nunca. Yo si os digo que por sensación de seguridad mía me lo pondré con fajitas. No por que dirán lo demás, sino porque yo me siento más a gusto en un vestido así y encima blanco si yo llevo mi fajita. Entonces yo me pondré fajita para que me sujete un poquito la barriguita que me queda todavía. Y pero es que me gustó mucho el rollo estrella y lo ve muy chulo por ponerse con una chaqueta o algo así debajo. Porque tan blanco me da un poco de que como hola, aquí estoy. Y se me ve mucho, ¿no? Este es de una web que se llama el tocador de Emma o el vestidor de Emma. Bueno, no sé. Os lo dejo en la cajita de información. Y era muy barato. No sé si me costó 14 euros o algo así. Y ya sabéis, yo veo estrella y me las tengo que pillar. Pero es muy fina la tela y muy ajustado. Y eso no recoge nada, nada, nada las carnes. Entonces ya os digo que yo me las pondré con... O bueno, igual las mismas medias me hacen un poquito ahí de sujeción. Pero esto tampoco me gusta a mí que se me marque. Entonces, bueno, eso ya es cuestión personal porque no es por el que dirán ni nada. Sino porque yo prefiero que esto esté un poquito más. Lo recogí yo. Luego por detrás me gusta mucho como queda. Y eso. Tiene estrellitas hasta esta parte. Después cortito por encima de la rodilla. Ya en mi caso que mido 1,59. Como si hay más alta será realmente corto. Porque ya veis que a mí me queda por encima de la rodilla. O sea que si soy más alta os quedará muy corto. Y también el otro día me lo puse remangadillo. Como una camiseta larga quedaba muy chulo. Así que tiene esas dos opciones. Y nada más. Que esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado los completas de ropa. Que las hago menos veces. Pero también las quería hacer. Yo tenía toda esta ropa nueva aquí arriba sin utilizar. Aunque alguna cosa no me la puedo poner todavía porque son muy de primavera. Pero la tenía toda aquí sin utilizar esperando para enseñaros la nuevecita nuevecita. Así que ya la voy a poder recoger y empezar a estrenar. Estas son mis completas de ropa de temporada. Espero que os haya gustado. Si os gustan los vídeos de ropita dejadme un like. Es muy importante porque yo así veo que os gustan los vídeos de ropita. Y lo sigo haciendo una vez al medio por ahí. Y nada más. Que como siempre os digo. No olvidéis nunca seguir vuestra estrella y vuestras metas. Y estar ahí con la fuerza para conseguirla. Os doy las gracias como siempre por estar al otro lado de la pantalla. Y os dejo por aquí mi último vídeo. Por si me queréis seguir viendo. Y por aquí los enlaces para que os suscribáis a los canales. Y no os perdáis absolutamente nada. Os mando un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.